Y ahora vamos ya con nuestro analista de medios del verano. Un hombre tan serio que de pequeño le regalaron un saco de la risa y a los dos días el saco se cogió la baja por depresión. ¡Ricardo Castella! Muy buena, Berta. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¡Mañana vacaciones! Casi nada, ¿eh? Pero, pero, que no se os olvide, el viernes volvemos. Y de verdad, no hace falta que me deis las gracias, ¿eh? ¿Y eso? Hombre, porque estas vacaciones las he conseguido yo. Lo de poner el partido y todo eso es una excusa. Desde que he llegado, el programa es un éxito. Tenemos ya en la página del Facebook, yo no sé, cuatrocientos y pico mil, cuatrocientos sesenta mil personas a las que les encanta. Y en cuanto llegamos a los quinientos mil, vamos a sortear entre todos un premio flipante que todavía no puedo decir cuál es. No lo dices porque no sabes cuál es, Ricardo. Sí que lo sé, pero no lo quiero decir. No tienes ni idea, Ricardo. Vale, no tengo ni idea. Por mí yo, si yo estoy nada más que el verano, yo por mí, fíjate, regalamos ese sofá. Pero bueno, ¿cómo vamos a regalar ese sofá? ¿Y dónde se sientan los invitados? Pues si luego los que vienen, en cuanto que llevan, hay un minuto ya apetece que se vayan. Pues si están de pie, que están incómodos desde el principio, antes se van. Por esa regla de tres, Ricardo, muchos de nuestros espectadores quieren que te vayas tú. Te quitamos la silla. Se me vería de cuerpo entero. Entonces no, entonces no. Eso sería desagradable, tienes razón. Pero a la gente del Facebook ya les gustaba el Se lo que hicisteis y lo tuyo se llama Se lo que hicisteis verano. Y las audiencias no están siendo las mismas. El Se lo que hicisteis verano no es lo mío, es lo nuestro, Berta.